Aprendiendo a volar con Padre Gangia Mira, Padre, ¿cuánto es esta piedra? Al cuadrado Se le ha pulsado y mira, hay charta ¿En serio? 20 años más tarde 200 años más tarde Venga, salta ahora aquí, que es fácil 20 años más tarde Tiene arma, Padre, ¿tiene arma? Toma Al cuadrado, cuadrado, muy bien Vale, vamos a comer más piedras Eh, Padre, aquí hay un cofre ¿Qué pasa? ¿Dónde está el cofre aquí? No se puede coger tú No se puede coger tú Padre, eh, a expulsar el cuadrado ¿Dónde está? No te veo Mira, cógetelo, cógetelo La piedra Pero, pero coge Coge el arma A ver, mira Mira, cógelo 200 años más tarde 200 años más tarde ¿Más tarde? Dale Bueno Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Sigue arma Canta, eh Algo X Y al video No te quedo yo Espłate ¿Muerto aquí? Estas disparando Se pierda La confianza Se pierda Llegarado, no? ¿E? ¿Eh? Me han disparado Me han disparado Es curioso, es curioso Están disparando ya, eh Hay un equipo aquí Hostia Sin batería, Padre, tío, estoy sin batería y estoy hecho una mierda, ¿eh? Me voy, me voy, me voy, me mata, me manda. A Patry Gangia se quedó sin batería. No, hombre, me pesando. Patry, muévete. ¿Qué dice? He puesto el mando a cargar, tío, y me funciona el botón. ¿Qué es donde la... Un poquito de la... Ah, venga, que nos pide tormenta. ¿Cómo, pide este arma aunque sea? Ahí lo tengo leado. Pide este arma, hombre. Venga, vámonos, cuadrado. Vámonos. Ah, vale, que bien, ¿no? Se quedó con el pulguillo y la grava, ¿no? Mira un botón que íbamos a cogerlo. Vámonos. Ahí, ahí. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Será posible? ¿Venga, qué estoy haciendo yo, tío? Estoy haciendo aquí una locura, tío. ¿Qué vaya para Bel, dice? No, Capatry, vámonos. Bel está un poquito más lejos. Vete para acá, Patry, ve la tuya. Ve la tuya, sígueme. No queda un minuto. Bel en Málaga, claro, Bel en Málaga está aquí, el palo. Después está la cala, el rincón. Y después del rincón viene... Sí, sí. Después llega de Anelja, en otras partes. Viene la tormenta, Patry. Joder, qué putado, tío. Es que este juego lo que tiene... Este juego tiene que ser súper rápido. Y lootear súper rápido, si no nos da tiempo a cenar. Lootear es rebuscada, buscar armas. No, yo te he pillado la tormenta. Pues. Venga, vente, léate, léate. Toma, vente de la penda. Va. Va a 30, tú. Coge la penda. Venga. Pero, coge luego. Vámonos. A ver, coge que yo te vea. A ver, coge para adelante. Este es lo máximo que voy a ir cogiendo. Pero, hace. Pues, el fotopusta para adelante. Abriérate. Ahora, coge a 5 a 30. Madre mía. Pasando de todo, ¿no? Yo decía, yo la pasé. La pasé que le pasé. Y llevamos una entrada. Cuidado que nos matamos. ¿Qué es? Cuidado. ¡Eh! Que te mata. Hostia, que me mato yo. Hostia. No, que me muero. No, no me da tiempo. En serio. Patrick, curame. No, no, no. Yo sabía que me pasaba Patrick. Que me pasé los pies. De la montaña que me cayó papá. Y me echaba, en vez de esto, me las viendas, me echaba botulinas. Porque me quitan las manculadas. Lo que soy. No, no. No, no. just what to do and I want to tell you so much